El Pleno Municipal da el visto bueno al préstamo para pagar las facturas que tenía pendientes el Ayuntamiento con los proveedores. Estas empezarán a pagarse a final de mes, por lo que durante el mes de junio medio millar de empresas cobrarán algo más de 6 millones de euros. Porque eso va a inyectar mucho dinero en la ciudad de Motril para personas que han realizado un servicio, que han prestado ya su trabajo y que no han obtenido todavía el pago del mismo y tienen ese derecho a obtenerlo de manera inmediata y eso es lo que se va a hacer con esta operación. Saludos, bienvenidos a esta nueva edición de Diario Comarcal, además de los acuerdos del Pleno celebrado ayer, la actualidad de la jornada nos deja otros temas que le resumimos en titulares. Clausurado el curso inglés, atención al público. El llano acoge un mundialito de fútbol dirigido a población inmigrante. El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Motril pone en marcha la novena edición del concurso de redacción y poesía Salvador Baro. El programa de mediación familiar intergeneracional atendió a 52 familias en el 2011. Mañana habrá una reunión en el Ayuntamiento de Motril para los agricultores interesados en el cultivo de cebollas dulces. La naviera Armas realizará el trayecto entre Motril y Melilla con el megabuque Volcán de Tiramar desde principios de junio. La empresa Productos Asfálticos Sociedad Anónima solicita a la autoridad portuaria una concesión para la puesta en marcha y explotación de una fábrica de productos asfálticos. El Pleno Municipal ha aprobado con los votos del Gobierno Municipal el pago a proveedores del Ayuntamiento de Motril reembolso que se hará efectivo el próximo mes de junio y que permitirá reactivar la economía motrileña. Para ello se destinará más de 6 millones de euros, algo que asegurará el cobro a la pequeña y mediana empresa, así como a los autónomos. El Pleno Municipal ha aprobado con los votos del Gobierno Municipal el pago a proveedores del Ayuntamiento de Motril, reembolso que se hará efectivo el próximo mes de junio y que va a permitir reactivar la economía motrileña. El alcalde de Motril, Carlos Rojas, ha mostrado su satisfacción con esta aprobación, ya que esto permitirá pagar a proveedores que han prestado sus servicios y no lo han cobrado. Además, dará aire a los pequeños empresarios y autónomos. Se trata de una operación necesaria para garantizar que se puedan pagar los servicios públicos con una inyección económica de más de 6 millones de euros destinados al pago de proveedores y que repercutirán en la actividad económica del municipio. Porque eso va a inyectar mucho dinero en la ciudad de Motril para personas que han realizado un servicio, que han prestado ya su trabajo y que no han obtenido todavía el pago del mismo y tienen ese derecho a obtenerlo de manera inmediata. Y eso es lo que se va a hacer con esta operación. Y creo que eso va a dar aire a muchas empresas que algunas estaban atravesando auténticos problemas para que puedan seguir por lo menos manteniendo esos empleos y aspirando a seguir creciendo. Creo que es importante también. Y por otro lado, fíjese, y esto también es importante, si todos hacemos un esfuerzo, todas las administraciones públicas, por supuesto también los ayuntamientos, para equilibrar nuestras cuentas públicas, entonces tendremos que pedir menos dinero a los bancos, porque ahí está el problema. El alcalde de Motril, Carlos Rojas, felicitó a los técnicos municipales y al teniente de alcalde de Economía y Hacienda por sacar adelante el plan de ajuste y tomar las medidas necesarias para que los empresarios de Motril cobren lo que se les adeuda. En la misma sesión plenaria se aprobó el acuerdo en materia de financiación con la entidad local autónoma de Torrenueva, mientras el cual el ayuntamiento abonará de forma mensual las transferencias de 100.000 euros para el gasto corriente de la administración torreña, en lugar de trimestralmente como se hacía antes. La concejala de Formación y Empleo, Manuela Santiago, clausuraba este mediodía el curso de inglés Atención al Público destinado a personas desempleadas y que se ha desarrollado en el Laboratorio de Idiomas de la UNED. En total han sido 15 los alumnos los que han recibido conocimientos específicos en lengua inglesa para tratar con clientes dentro del sector turístico y hostelero. Este programa formativo, orientado al dominio de la lengua inglesa en el trato con el público, ha tenido una duración total de 220 horas. Y que en definitiva lo que se ha tratado es de que tengan todas esas nociones que se hacen en esa atención al público, muy orientado también al tipo de hostelería y de turismo, que era la finalidad también. Han tenido una metodología también muy completa en cuanto a entendimiento, lectura, el hablarlo, que a veces cuando tenemos ese segundo idioma tenemos poco sentido y ridículo y no nos gusta mucho hablar ese idioma y se ha intentado también romper esa barrera. Junto con aquellos módulos que han sido transversales, como la protección de riesgos laborales o la igualdad de género y sobre todo de la inserción laboral, también se ha hablado mucho de inserción y también cultura emprendedora. La Edil también ha explicado que es importante ofertar desde las administraciones herramientas y recursos que faciliten la formación de los ciudadanos. Ahora viene esa parte del seguimiento y de poder hacer que se inserte en el mercado laboral, creo que viene también una época estival en la que esperemos que desde luego puedan tener esa oportunidad y se trata de eso, de haberlo formado en un idioma que es muy importante para que puedan entrar en ese mercado y ahora toca lo más difícil para el área que es que salgan trabajando, que es nuestro objetivo siempre. El próximo domingo 20 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, se va a celebrar en el pabellón cubierto de Carchuna la inauguración del Mundialito 2012, organizado por la entidad local autónoma Carchuna Calahonda, junto con la asociación Manuelita Saez. La presidenta de la ELA, Concepción Abarca, ha indicado que esta actividad está dirigida a la población inmigrante, especialmente a las poblaciones del Llano y en el que participarán seis equipos de fútbol, que competirán cada domingo hasta el 24 de junio, fecha en la que se sabrá el equipo ganador. El próximo domingo, el Mundialito 2012, arrancará con la bienvenida de la presidenta de la asociación, Manuelita Saez, Rocío Jiménez, y proseguirá con la inauguración oficial a cargo de la presidenta de la ELA. A continuación se elegirá a la reina de deportes y un representante del Club Castilla ceñirá a su banda. El acto concluirá con el sorteo del primer partido. Todos los encuentros tendrán lugar en el campo de fútbol de Carchuna cada domingo hasta el 24 de junio. Abarca se ha mostrado satisfecha por esta actividad en la que se implica a la población inmigrante del Llano y se favorece la interculturalidad, además de ser una buena fórmula para intercambiar experiencias, practicar deporte en convivencia. El área de Acción Social del Ayuntamiento de Motril pone en marcha la novena edición del concurso de redacción y poesía Salvador Ovaro. Los trabajos pueden presentarse con doble copia en el edificio de Asuntos Sociales ubicado en la Matraquilla, de lunes a viernes, en horario de mañana hasta el 11 de junio. En el concurso podrán participar todas las personas mayores del municipio. La temática de este año será el envejecimiento activo y la solidaridad entre distintas generaciones. Las redacciones y poesías no deben de haber ganado premio alguno en otras ediciones. La longitud de las poesías no deberá exceder un folio por una cara y la de las redacciones dos folios también por una sola cara. Los trabajos deben presentarse a ordenador o mecanografiados y cada participante sólo podrá optar a una modalidad, redacción o poesía. Las redacciones y poesías seleccionadas serán valoradas por un jurado que las puntuará de 1 a 10, quedando clasificadas las tres primeras de cada modalidad, según la puntuación total obtenida del resultado de la suma de las distintas puntuaciones de todos los miembros del jurado. La celebración del certamen se realizará el martes 19 de junio a las 6 de la tarde en la Casa de la Condesa de Torre Isabel. Por otra parte, el Área de Acción Social desarrolla desde el año 2007 el programa de mediación familiar intergeneracional. Su objetivo es mejorar el funcionamiento familiar y prevenir una ruptura del vínculo parental. La concejala de Acción Social Ángeles López Cano ha explicado que este tipo de mediación va destinada a familias que estén viviendo situaciones de enfrentamiento y crisis entre padres e hijos o entre hermanos y busquen ayuda para gestionar estos conflictos. El mediador intenta reducir la conflictividad, reemplazar el antagonismo inicial por la cooperación y restablecer una comunicación efectiva, que en general suele estar deteriorada, facilitando las vías de diálogo y la búsqueda en común de soluciones aceptables para ambas partes. El patrón que predomina es el de padres e hijos adolescentes entre 15 y 16 años con problemas de relación, que es donde se engloba la mayor parte de los casos de mediación intergeneracional, aunque también se dan otras situaciones donde el conflicto se estaba produciendo por controversias entre hermanos o entre padres e hijos mayores de edad. Desde que se implantó el programa en Motril, la demanda ha ido en aumento. En 2011, el Área de Acción Social atendió a 52 familias, logrando acuerdos satisfactorios para las partes en la mayoría de los casos y mejorando en consecuencia el clima de convivencia. El acceso a este programa se realiza normalmente a través de los servicios sociales comunitarios o bien mediante cualquier otra institución que detecte la necesidad de este recurso. La empresa Agrocentrum, interesada en promover el cultivo de la cebolla dulce, ha convocado a los profesionales del sector agrícola a una reunión mañana jueves a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Motril, donde informará del proyecto. Agrocentrum es una empresa especializada en la producción de semillas y bulbos de cebollas, así como en la comercialización de este tipo de productos, que pretende introducir este cultivo en la vega motrileña con una producción extratemprana. La plantación se realizaría mediante contrata a precio pactado conforme a calibres obtenidos y los agricultores obtendrían el asesoramiento técnico pertinente. La fórmula de trabajo consiste en que la empresa entrega las semillas al agricultor y éste se encarga de llevar a cabo el cultivo en su totalidad y entregar la cosecha de cebollas en las instalaciones de la empresa a cambio de que ésta determine las cebollas que reúnen las condiciones para la venta y paga al agricultor los precios estipulados en el contrato. Según el delegado municipal de Agricultura, Nicolás Navarro, se trata de una iniciativa que supondría un espaldarazo para la economía local y una alternativa viable para emprendedores agrícolas, además de reactivar la producción hortícola de la vega motrileña. El Área de Cultura conmemora el viernes el Día Mundial de los Museos con varias actividades en el Museo de Historia de Motril. Así, la iniciativa El Museo Pieza a Pieza estudiará el Eje 2, de Batarna a Mutrayil, motril en la época nazarí. La actividad tendrá lugar a las 8 de la tarde. También durante este día se desarrollará una jornada de puertas abiertas. A través de varias propuestas se analizará este periodo histórico y se estudiará la colección de esta sección en la que el elemento estrella es una pieza de una vajilla de cocina tipo marmita de época califal. Asimismo, se realizará un taller práctico a través del que se mostrarán las técnicas cerámicas de las épocas califal y nazarí. Los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Motril ofrecieron ayer en el Teatro Calderón el primero de los tres conciertos programados para esta semana con motivo de final de curso. Ayer fue el turno de clarinetes y saxofones, mientras que mañana a partir de las 6 de la tarde actuarán los alumnos de guitarra. La Escuela Municipal de Música y Danza de Motril ofrecieron ayer en el Teatro La Escuela Municipal de Música y Danza de Motril ofrecieron ayer en el Teatro La Escuela Municipal de Música y Danza de Motril ofrecieron ayer en el Teatro La Escuela Municipal de Música y Danza de Motril ofrecieron ayer en el Teatro La Escuela Municipal de Música y Danza de Motril ofrecieron ayer en el Teatro La Escuela Municipal de Música y Danza de Motril ofrecieron ayer en el Teatro La Escuela Municipal de Música y Danza de Motril ofrecieron ayer en el Teatro La Escuela Municipal de Música y Danza de Motril ofrecieron ayer en el Teatro La Escuela Municipal de Música y Danza de Motril ofrecieron ayer en el Teatro La Escuela Municipal de Música y Danza de Motril ofrecieron ayer en el Teatro La Escuela Municipal de Música y Danza de Motril ofrecieron ayer en el Teatro La Escuela Municipal de Música y Danza de Motril ofrecieron ayer en el Teatro Así, este sábado a las 9 de la noche en el Teatro Calderón de la Barca se representará el auto sacramental El Gran Teatro del Mundo, una de las obras cumbre del género en todos los tiempos, que se ha traducido a varios idiomas y es representada de manera incesante en todos los escenarios del mundo. La compañía de teatro Mira de Amescua trae a Motril esta pieza, una joya de nuestro teatro que no dejará indiferente a nadie.